Música 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 Jesus Christ, it's Jason Bourne Lucha, lucha Me siento compañeros, matey Matey, compañeros, matey, perdemos el control Los botones, todo Fijo, fijo Perdemos, perdemos todo, compañeros No, no No, no No, no Suave, suave Suave, esto no va para arriba Esto para arriba lo estoy haciendo Para el otro lado, para el otro lado Para el otro, para el otro Para el otro, para el otro No, por aquí, mira, intenta ir en la planicia esa ¡No! No digo que tienes pa' abajo Espera, espera Sigue, 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 sigue girando ¿Y ahora? Sigue, sigue girando, sigue girando Sigue girando, y ahora pa' abajo Pa' abajo, y se vio pa' arriba ¡Para abajo, y ahora vamos, nunca! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Allahu ak bar! ¡ALLAHU AKBARR! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Eh, eh, aquí viene el pavo, aquí viene el pavo Vamos a hacer el desharto Me ha dejado un pa, me ha dejado un pa No, no me ha dejado un pa A mí, a veces aterriza No aterriza, lo mato No? Si, que no, que no ¿Cómo puede esto suceder a mí? Me he hecho mis errores No tengo dónde ir No tengo dónde ir No tengo... Lo recogemos y nos arriesgamos Ven aquí, ven aquí donde vas Lo recogemos y nos arriesgamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Pasó de una gente? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que buen! ¡Que buen! ¡Ah, no! ¡Que buen! b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b o igual que el otro pero ahí viene un tío es el p... lo mato, lo mato al p... lo atropello toma, toma, toma lo mato, lo mato al p... mira, mira, lo atropello lo atropello lo atropello toma, toma, toma ahahahahaha haahata haahification me voy por favor no quiero me voy ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!